Música Bienvenidos a la planta de motores Fort Chihuahua. Ya cumplimos más de 35 años de operar en esta ciudad. Nuestro complejo o site cuenta con 100 hectáreas. En 1983 iniciamos operaciones con nuestra primer planta, denominada CHEP-1. Años después, inauguramos nuestra segunda planta, conocida como CHEP-2. Recientemente, en el año 2018, inauguramos CHEP-3, nuestra tercer planta, también conocida como Dragon. Durante estos años en nuestro site, hemos participado en diversos programas de fabricación automotriz. En 1983, el programa PENTA, para vehículos Topaz y Tempo. En 1993, el programa CETEC, para autos con Tour, Mystique, Escort y Focus. En el 2000, el programa I-4. En 2009, el programa Diesel 6.7 litros y 4.4 litros. En el 2014, comenzamos con el programa Super Cubado Monoblock Nano. Y en el 2018, con el programa del motor Dragon. Actualmente, fabricamos en CHEP-1 los motores I-4 para Fusion Híbrido, Fusion de Gasolina, Ranger, Escape, Transit Connect, MKZ Híbrido. En la planta 2, nuestra planta Diesel, fabricamos el motor 6.7 litros de 450 caballos de fuerza para Super Duty, F-250, F-350 y F-450. Para camiones comerciales como el F-650 y F-750, fabricamos el motor 6.7 litros de 330 caballos de fuerza. Y para la Range Rover, el motor 4.4 litros de 339 caballos de fuerza. En otras palabras, la planta de motores Ford Chihuahua genera calidad y poder que llega a todo el mundo. Para mí, el pertenecer a la familia Ford es todo un orgullo. El saber que lo que haces con tus manos, lo que haces tú y tus compañeros, llega a muchas partes del mundo. Cuando ves un vehículo Ford por las calles, es una emoción muy grande poder decir yo contribuí para que ese auto o camión esté funcionando ahora perfectamente y dando el servicio de calidad. Me siento muy feliz de poder brindarle a las personas que compran un Ford la certeza de seguridad y calidad comprobada que les hace sentir tranquilos y a gusto. Saber que lo que hacemos aquí en la planta con tanto cuidado y esmero llega a una agencia o un distribuidor y pensar que esa auto es parte de ti, me llena de orgullo. Para Ford, lo más importante es su gente. Es decir, el equipo que hace que día a día se cumpla con la misión de producir los mejores motores del mundo. Por ello, nuestro programa de recursos humanos es estrictamente cuidado, desde su selección hasta su programa permanente de seguridad, que se ha convertido en modelo a seguir para otras empresas manufactureras. En nuestro site Chihuahua, laboran actualmente más de 2.000 empleados, quienes dan soporte y seguridad a nuestra labor de manufactura y ensamble. Este equipo humano labora 24 horas los 7 días de la semana para cumplir con los requerimientos por parte de nuestros clientes. Nuestro personal pasa por un estricto proceso de selección, que va desde el reclutamiento, pasando por el entrenamiento, hasta llegar a su inserción en su área. Todo este proceso dura de 2 a 6 meses según puesto y área a ocupar. Orgullosamente podemos decir que nuestro complejo cumple con su alta demanda de más de 3.000 motores diarios. El total de la producción manufacturada en Chihuahua se envía a más de 18 plantas de ensambladoras de vehículos alrededor del mundo, llevando orgullosamente el sello de Ford Chihuahua. Dentro del tiempo que Ford Motor Company ha estado operando en Chihuahua, también nos hemos hecho acreedores a múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional. De igual forma, obtuvimos reconocimientos ambientalistas por el uso eficiente del agua, reciclado y por no lanzar desechos al ambiente. También contamos con diversas certificaciones de seguridad y calidad. Además, hemos recibido recientemente la certificación nivel 2 de desempeño ambiental por parte de la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Todo ello nos hace sentir orgullo de pertenecer a una gran familia, con un gran compromiso y una visión de hacer todo con calidad, con la calidad de Ford Motor Company, de Chihuahua para el mundo. Ford. Go Ford'er. Ford. Llega más lejos.